Me pongo caliente si la veo, ella es tan bonita, por ahí tan solita, con esa cinturita, bailándome cerquita. Que se prevale pa' la fiesta, que la cintura daría pelas, más pegante al frente y que sube esa tela que te está picao. Hasta aquí a ti te duele, hasta aquí de mí, bebé, no te me salgas del frente. Baila lo fuerte que importa la gente, al garete no importa la gente, Me pongo caliente si la veo, ella es tan bonita, por ahí tan solita, con esa cinturita, bailándome cerquita. Que se prevale pa' la fiesta, que la cintura daría pelas, más pegante al frente y que sube esa tela que te está picao. Hasta aquí a ti te duele, hasta aquí de mí, bebé, no te me salgas del frente. Baila lo fuerte que importa la gente, al garete no importa la gente, Me pongo caliente si la veo, ella es tan bonita, por ahí tan solita, con esa cinturita, bailándome cerquita. Que se prevale pa' la fiesta, que la cintura daría pelas, más pegante al frente y que sube esa tela que te está picao. Hasta aquí a ti te duele, hasta aquí de mí, bebé, no te me salgas del frente.